¡Aaah! ¡Aaah! Finalmente, también voy a caer. Ahora, tengo que ser inteligente. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Hay abiertas hacia el norte y el sur. Se separan en dos y se despeguen. ¡Ah! ¿Quién es el Master Tactician aquí? ¿Quién es el Master Tactician aquí? ¿Dimitri? ¡Aaah! 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 ¡No se me como! ¡Aaah! 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 ¡FORZA, HABLIDAD! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi debatidad es tu muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al link del link del link de fondo! ¡Suscríbete al link del canal! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Espera tú! ¡No! ¡Espera tú! ¡No! ¡No puedo atenderme a perder! ¡No puedo atenderme! ¡No puedo atenderme a la puerta! 1-2-3-4-4-3-4-4-2-7-4-4-3-4-5-6-7-6-8-4-5-x-7-6-7-7-8-7-6-7-7-7- No está abierto. ¿Estos cofres se pueden abrir todos? Porque si los hay, Ash, te lo vas a pasar bien, ¿eh? Ese no tampoco creo que importe el contenido de los cofres. Nivel de competencia en volador a plus. ¿Es tu enero? ¿Que se puede volver adelante? Si, ¿ Por qué seguiremos con los cofres? No, no, no... Si, ¿Puedo volver a tener una aventura en el mismo... Si, ¿Felix? ¿Qué os voy a hacer? ¿Que os voy a encontrar? Vale... ¿Que os voy a encontrar? Bueno... No, 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 no. No estoy seguro de que tan bien o mal saldrá esto, la verdad. Pero, ahí vamos. ¡No hay Silvaine! No llegas. What the fuck, Silvaine, eres un inútil. Volvamos atras en el tiempo. Esto no va a funcionar. ¡Esto no va a funcionar! ¡Quedaos aquí! ¡Tenéis a Sylvain, que es un inútil! ¡Está listo cuando estés! Afectos prácticos, solo tenéis dos personas y no lleváis pociones. ¿Qué es el plan? El plan, Sylvain, es... Dejar de ser un inútil. Quédate esto... ¿Qué es el plan? ¿Mi orden? ¡Yo soy tu chica! ¡Logan! ¡Oh! ¡Tiene que ser hecho! ¡Voy a cumplir! ¡Ya! ¡Ya! Dispuse de dudas hace mucho tiempo. ¡Dimitri, level up! ¡HP! Magia, habilidad, defensa, resistencia, carisma... ...y la sangre que he expulado. ¡A tu servicio! ¡Yah! ¡Wow, gracias! ¡Estás listo! ¡¿Dimitri, level up?! ¡No! Estás listo! ¡¿¡¡Geni, level up!? ¡Nicido, level up! ¡Use servidor! ¡¿Qué le van a hacer? ¡¿Que es? ¡¿Que sera helada? ... ¡Esta! ¡Estaires con el poder! ¡Esta! 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 ¿Qué es mi estrategia? ¿Qué es mi estrategia? ¿Lo has hecho? ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Suscríbete! ¡Lo has hecho! ¡Ahora! Bueno, vamos a tener super quiebro. Llave de cofre. Quédate la llave de cofre. Aquí hay un cofre y puedes abrirlo tú, ¿no? Y aquí hay otro cofre que podrás abrir tú. Tranquilo, Ash. Nadie va a dispararte. Ahí viene Best Girl y va a matar a ese ladrón malo. ¡Hadokin! Me lo siento. Lo siento. Permítame a demostrarlo. ¡Que espada de tu creador! ¡Espada del Creador! ¡Suscríbete! No, 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 no soy el que quieres. ¡Chuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tengo la escolta! ¡Suscríbete al canal! No se ve bien para nosotros. ¿Deberíamos retirar? No planeas dejarlo de salir, ¿no? No puedo. ¡Espada maldita de Ashija! ¿Qué? Tristemente, no tengo más... ...llaves... ¡Es verdad que yo he puesto las llaves! ¡Esto es tan grande! ¡Esto es tan grande! ¡Esto es tan grande! ¡Esto es tan grande! ¡Es verdad que he guardado las llaves en el convoy! ¡Esto es tan grande! No puedo creer nada. No puedo creer nada. No puedo creer nada. ¿Por qué yo uso una espada? ¿Qué decimos? No puedo creer nada. ¿O lo hago? ¿No hay ninguna luna de aislado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tomaste muy ligado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Dios de breaking les extremely electromagnetic protests! Adiós. ¿ gdy ière escapadas tuve un libro ¡Ahhh! Te doy a ti. Eso fue cerca. Tengo otro de oro. Ese puñetero arquero sigue ahí. Ese puñetero 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 sigue ahí. No, 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 no. Voy a terminar. ¿Cuál es el plan? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fuerza, magia, defensa, resistencia y carisma! ¡Suscríbete al gran poder! No se ve esto que viene. ¡Eso funcionará! ¡Eso funcionará! ¡Muy bien! ¡Eso funcionará! ¡Eso funcionará! ¡Ambudio! ¡No te funcionó! ¡No te funcionan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es Cornelia? 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 ¿No? ¿Quién es Cornelia? Hemos vivido bajo toda esa ruble durante los últimos 5 años. Supongo que cosas extrañas han sucedido. Esa es lo que es para admitir. Hay aún mucho que te gustaría preguntar, pero creo que es suficiente para ahora. En ese día, 5 años atrás, durante la batalla con la Armada Imperial, Lady Rhea fue perdida. Desde entonces, los Reyes de Cerros han continuado a buscar por ella, y por ti. Se escucha que aún no encontrarán cualquier promedio. Como el Imperio ha llegado a lanzar una declaración, es difícil imaginar que ella se peristó. Y aún... No, no importa. Una vez la noticia de su vida se saldrá, todos se vuelvan a la monastía. ¿Qué pasó con el Reino? Después de esa batalla, un cierto... incidente se tomó en Ferdiad. Rufus, quien estaba serviendo como rey regente, fue matado. Un granito de la familia de la Reina de Cerros. Una vez una de las guerras de Cerros, y regresé a servir al Reino de Cerros. Pero... Un granito de la familia de Cerros. Esto es maravilloso. Un granito de la familia de Cerros. Un granito de la familia de Cerros. Un granito de la familia de Cerros. Y murió a Rufus en un lluvio de la gracia. Pero... Estoy seguro que nada de eso se importa ahora. Cornelia... No me digas que... La decisión ha sido realizada. Sua hermana va a pagar por su crimen con su cabeza. Sua sentencia va a ser llevada el día después de mañana. En ese día, la cruz del Reino de Cerros va a terminar. hasta la終わ. ¿Tiene lo que te salvaste? Es que la cruz del Reino de Cerros. Nada de la miñeca se encuentra a un problema. Ideas o los que te muestran. Y miras la cruz del reino del Reino de Cerros. Y a las consagrías de Cerros. Y ahora mismo, Es que lo, Cuidado el reino de Cerros. y nunca su paso. All we could do was watch as she tore the kingdom apart before our eyes. Since the execution and the prince's corpse were concealed from the public, there have always been those who believed his highness was still alive. As for myself, I only began to hope three years ago, when I chanced upon some compelling rumors. You can't see that rumor. I knew the rumors were true. Finally, after a half decade of torment, it happened. I fear his deep hatred and the weight of his solitude have consumed him for far too long. We must bring him back from the edge on which he stands. To that end, I must speak with his highness. I imagine it will not be a quick or easy conversation. I pray that he is of a mind to speak of such things. I am certain that my words will... Never mind. What must be done, must be done. I would wager that you are weary after the day's events. Perhaps you should take this opportunity to get some rest. When I would look up for him to wake up with a moment of consideration. Please leave me a Ecobee. Please leave me a comment. I'm his friend you will be told. punch you in the middle,